¡Hola a mi canal! Soy Kimmer con un vídeo más de Tech 2017 y bueno continuamos aquí en nuestro camino hacia la primera división como podrán ver pues llevamos tres victorias en los cuatro partidos que en los primeros cuatro partidos y hoy vamos a tratar de conseguir otras dos victorias más les estaré traer lo que serían los Highline las mejores jugadas porque pues dije que iba a variar partidos completos y así también mejores jugadas como podrán ver pues aquí está nuestro primer rival los equipos que estaremos usando tanto él como yo voy a traerle estos partidos del día de hoy como les he comentado y bueno pues mientras hacemos lo de la formación y todas estas cosas quiero mandar algunos saludos que me han pedido en los comentarios en esta ocasión los saludos son para Nico Pes, Dylan Bravo, Sergio García, Santiago Dure, Cristian Cuevas, Daniel Cornel, Cornieles, Andrés, Andrés 13 y para Wilber Solís así que ahí están los saludos del día de hoy muchas cosas como siempre por todo el apoyo que me dan y también muchas gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal espero que disfruten mis vídeos que yo siempre los hago con esa intención que pase un momento agradable y bueno pues aquí están los equipos si se fijan nuestro rival trae un equipo bastante raro aunque es bastante competitivo también hay que decirlo y bueno pues yo siempre como siempre voy con todos ya saben que tengo dos equipos y en esta ocasión voy a jugar con este equipo ya el siguiente partido lo estaré jugando con otros jugadores me traigo el bigotón que me gusta este jugador la verdad bastante es muy bueno a pesar de que es un poco lento pero me rinde bastante bien y bueno pues prácticamente ya estábamos casi listos para empezar ya con el primer partido recuerden las mejores jugadas le estaré traiendo en esta ocasión para ir variando no traer así solo partidos enteros porque pues así como los hacían normalmente yo aunque estos estos partidos así comentados a mí se me dan o se se me dan me cuesta bastante la verdad jugarlos en vivo pero bueno aquí ya empezamos el partido como siempre ya saben que a mí me encanta tocar el balón lo más que se pueda primer toque pero en ocasiones pasa esto que la terminó regando y bueno pues ahora recuperamos el balón aquí con marqués sólo perdimos ahí no me lo puedo creer dios mío le queda a gameiro que va a ser le pega de primera pero fácil el disparo para peter 6 salimos jugando no recuperamos aquí como antes y se fijan triangulamos con el bigotudo se la pasó a neymar que es un pedazo de jugador la verdad tratamos de hacer el quiebre para el centro ahí como siempre le voy a pegar aquí me colocó pero lastimosamente el disparo desviado en la defensa de este partido ya días que no jugaba la verdad cuidado aquí con arriba mire cómo recuperamos ahí con pepe para mati se la voy a poner aquí al bigotudo les pegó una tapada del portero y le queda el rebote agar es bello y por suerte para nosotros ahí cae lo que sería el primer gol lastimosamente para el rival ahí la jugada no le benefició pero bueno que puede hacer yo así es esto hago la jugada para que me quede rebote sería que como triangulamos con messi neymar y ni ésta te la paso no me si no está aquí que ver por favor de que se ha dado con tanto de miren aquí como me quedas con demás les pegó con clase y la tapada épica del portero hay un r2 que intenté pero no me salió muy bien la jugada que no mire como recuperamos aquí con mati para neymar en esta ocasión para marqués o se la voy a regresar a animar de y arroz hago el quiebre como siempre para el centro me voy a perfilar la voy a reventar aquí porque me queda chance le pegó y el disparo pasa muy cerca la verdad este partido ya no tenía día de no jugar desde el último vídeo que subí de divisiones bueno jugada aquí para nosotros programas como siempre combate para acción y cross vamos a triangular aquí en esta ocasión para miren que más en el pase ahí dios mío si era para morata le queda morata se la pongo meses que lo metí en el segundo tiempo le pegó y cae el gol a favor nuestros 2 a 0 ya pedazo de jugador messi como anoto goles con él y bueno pues ahí era inevitable no hacer el disparo con clase ya 2 a 0 lo llevan ganando el partido bastante bien para nosotros a punto de terminar ese partido de hace de fiel en última jugada aquí con messi como siempre es un demonio mira aquí cómo vamos a hacer tantos tiebres ahí es que nos lo pueden quitar el balón me perfilo la voy a reventar aquí le pegó con clase en la tapada épica del portero ahí le queda garen ve el rebote y se termina el partido lo ganamos el primero 2 a 0 la verdad es que pues ya días que no jugaba desde el último partido que subí y bueno pues cuesta un poco agarrar el ritmo pero nos llevamos el primer partido desde bien y las estadísticas del rival no hizo absolutamente nada lo contrarrestamos bastante bien intentó hacer unos centros y como podrán ver cero disparos a largo muy bien en defensa nosotros ganamos el partido ya van cuatro vamos muy bien y recuerden que sólo tenemos margen de un partido de error si perdemos uno de los de los cinco partidos que nos quedan es lo único que podemos hacer del contrario tenemos que ganarlos todos y bueno aquí ya segundo partido del día de hoy que le estaré traiendo y si se fijan el rival a secuestrar ese equipo yo traigo otro equipo en esta ocasión se fijan casi a todos los jugadores los cambia creo que no repiten ninguno creo que es el único la verdad que no estoy muy seguro hasta el banquillo cambia algunos ahí y bueno en esta ocasión me traje a bomellán porque me dicen muchos de ustedes que lo guste y que les gusta también y bueno pues a mí a bomellán me da resultados pero no como los esperaba la verdad y bueno pues en esta ocasión traigo aquí a Cristiano Ronaldo y a roben para ver qué tal lo hacen y ya me gusta la verdad jugar con dos equipos porque pues así tienes variedad y aparte de eso pues los jugadores no se cansan también siempre están listos y bueno aquí ya a punto de encasar el partido si se fijan el rival le gustan los partidos lloviendo he jugado con algunos rivales que hacen esto y lo que te hacen es que te juegan a puros triangulados con agua median y bueno pues es difícil pero en esta ocasión nosotros tenemos a bomellán así que vamos a ver si podemos beneficiarnos de eso el rival aquí tratando de jugar al primer toque la recuperamos aquí con usted si se fijan ahí triangulamos con agua media para tónico se la regreso a busque para iniesta se la pongo a bomellán la reviento aquí le pego y la tapada épica del portero ahí a una mano no me la puedo creer qué pedazo de tapada de aquí nace la jugada para el rival no recuperamos nosotros una vez más ahí con busquets se la paso a humillán una vez más se la regreso esta vez tiene que ser le pego con clase y cae lo que sería el primer gol a favor nuestro ahí muy bien a bomellán en esa ocasión la primera no pudo ser pero ahora sí el desgraciado ya anota su primer gol del partido nos ponemos arriba en cinco minutos apenas y se fijan bastante bien recuperamos una vez más ahí con a bomellán barrida pero qué está pasando dios mío me lo van a quebrar no puede ser se calentó un poquito el rival otra vez recuperamos con busquets aquí si se fijan cómo recupera balones como que es un pedazo de jugador triangulamos aquí con cristiano ronaldo cross de la regreso cristiano ronaldo me voy a meter al centro le pego la tapada épica del portero ahí pedazos de atajada de gea era creo yo si no me equivoco la verdad que no estoy muy seguro tiro de esquina aquí a favor nuestro con tony cross lo vamos a hacer aquí como atención si se fijan qué pedazos de atapadas una vez más ahí el portero salvándolo al jugador miren cómo recuperamos el balón aquí desde abajo armamos la jugadita para iniesta de boatén para bomellán le hago el triangulazo se fijan aquí que bien me salió le pego y otra vez dejé ahí que mala definición la verdad es que yo juego muy rápido en ocasiones me juega en contra y bueno otra vez aquí el sombrerito que intentó como a bomellán no la perdemos lo teníamos dominado al rival otra vez con bomellán recuperamos aquí que si se fijan el rival estaba hacer mucho triangulazo para crónico esta ocasión se la regresa como mía se vuelve la vuelva a poner a tony cross y se fija aquí intentó meterme al centro le pego disparo templado y lastimosamente el disparo pasar desviado ocasión ahí con tony cross que es un poco lento pero se me dio bastante bien otra vez recuperamos con búsqueda y se fijan dónde está recuperando ahí se la pongo a inieta para bomellán tony cross se la pongo que están ordenando intento hacer el quiebre para el centro como siempre y me queda espacio ya saben lo que voy a hacer la reviento una tapada el portero si se fijan y como le queda rebote a bomellán y el desgraciado no puede conquistar la jugada se salva el rival otra vez aquí jugada para arriba si se fijan con neymar también no lo estamos haciendo hacer nada porque estamos jugando muy bien en defensa miren aquí se me va dios mío no puede ser le hace el centrito a bomellán me la gana por suerte pasar desviado ese disparo ahí bastante bien estábamos jugando en defensa no lo estamos dejando hacer nada de rival segundo tiempo ya si se fijan empezamos como siempre tocando aquí con cristiano ronaldo te la regreso tony cross para marcelo se la pongo cristiano ronaldo hago los quiebrecitos aquí para afuera luego para adentro si se fijan aquí me queda la chance le pego la tapada una vez más desde genera dios mío como estaba tapando este portero estaba muy calentito el gol tiro de esquina aquí a favor de nosotros a ver si en esta ocasión a balón parado se viene el gol abomellán desgraciado un dios mío de la raya lo ha sacado el portero nos queda aquí se la pongo a iniesta la reviento y la tapada otra vez ahí de vejea dios mío como estaba tapando este portero recuperamos otra vez aquí con marcelo se vivían para tony cross triangulamos con cristiano ronaldo que estaba buscando el gol pero no caía si se fijan aquí me vuelvo a meter por el centro otra vez la reviento y otra vez dejé a dios mío qué pedazo de arquero todo lo estaba deteniendo y recuperamos una máquina iniciando nada si se fijan lo quiero intentar una vez más porque esto no puede ser la reviento y esta vez si no puede hacer nada dejea por fin cae el pedazo de gol de cristiano ronaldo estaba haciendo está mucho ya el portero porque lo estaba volvando volvandeando no podía hacer nada de rival para contenernos y ya caía el 2 a 0 tiro libre aquí con cristiano ronaldo intentando hacer un nuko gol si se fijan aquí lo intento pero no puedo dios mío nunca me ha salido un gol de esa manera y de hecho tuve otra oportunidad más adelante si no me equivoco recuperamos aquí no es para un rival si se fijan con igual se la pone abomean dios mío no puede ser pégale que hizo porque no le pega es que prefirió hacer el centro a pegarle si se fijan es que los rivales a veces no lo entiendo yo por hacer centro miren aquí esta oportunidad aquí con cristiano ronaldo intentó hacer el nuko gol de otra vez le pego ahí pero pasa desviado con con ronaldiño si anotaba mucho goles de cabeza punto y terminan ese partido que sería una página no puede ser dios mío se me va abomean a la contra es muy veloz no lo va a alcanzar marcelo que va a ser el rival bien ahí se frena se la pone a animar la tapada épica de allí y bufón ahí que casi no estuvo presente en el partido pero cuando se le requirió respondió el desgraciado el pedazo de tapada que hizo ahí recuperamos una imagen balón con marcelo para mertes que lo metí en el segundo tiempo y ahí este son este es el demonio este dios mío miren como caracolea se quita uno se quita otro aquí pero una rabarrida muy buena de parte rival despeja el balón y se termina el partido lo ganamos el segundo partido del día de hoy que le estaré trayendo bastante bien pedazos de partidos que me he jugado no dejamos que el rival nos atacarán si se fijan un solo disparo no lo dejamos hacer prácticamente nada lo tuvimos completamente dominados entre tres por ciento posición de balón y con esto son cinco victorias que a las que llevamos en segunda división bastante bien sólo nos restan cuatro partidos de los cuales tenemos que ganar cuando esquinas tenemos que ganar 3 si gano 3 logró el ascenso a la primera división que ese es el objetivo de esta serie antes de que se termine o antes de que venga mejor dicho lo que sería el pp 2018 y bueno está seguido en los partidos del día de espero que les haya gustado yo me la pasé muy bien me divertí muchísimo la verdad a pesar de que ya casi no juego mucho al pp 2017 sólo cuando voy a grabar pero bueno pues rapidito se mete uno en ambiente una vez más me encantado con los partidos del día de con el rendimiento de los jugadores bueno esto ha sido el vídeo del día de espero que les ha gustado si así pues no olviden apoyarme con un like suscribirse